Les quiero contar que ya bajé 7 kilos y medio de peso y bajé dos tallas de pantalón. Yo antes de iniciar con esta forma de comer saludable, hace seis meses que inicié, pesaba 66 kilos y medio y ahorita ya estoy pesando 59 kilos. Y usaba pantalones de talla 30, ahora ya estoy usando el pantalón de talla 28. ¿Se acuerdan del pantalón blanco que era mi favorito? Este pantalón era mi favorito y me quedaba, bueno cuando lo compré me quedaba bien, pero a los meses me empezó a apretar. Y en una ocasión que me lo quise poner, pues ya no pude porque me quedaba demasiado apretado, ya no me cerraba. Entonces empecé a hacer la dieta en agosto porque quería que el pantalón me volviera a quedar. Cuando yo empecé a comer saludable, como al mes más o menos, pues ya me quedaba mi pantalón. Pero seguí comiendo saludable, ya tengo seis meses, el pantalón ya me queda bien grande, ya no es mi favorito. Ya de hecho lo voy a tener que regalar porque ya no me queda, pero porque ya me queda demasiado grande. Ya no tengo ropa que me quede, toda la ropa me queda enorme. Ya empecé a comprar ropa. Les voy a mostrar cómo me quedan estos pantalones. Estos son talla 28 de Levi's, cuando antes yo utilizaba la talla 30 y la talla 30 ya me estaba apretando. Ahora este es talla 28. Y también compré este otro que es en talla 28. Para los que no me conocen, pues les voy a platicar cómo fue que bajé de talla y cómo fue que bajé de peso. Simplemente comiendo saludable. Seis meses tengo que estoy con este, vamos a decir, no es dieta, sino estilo de vida. Yo sé que muchos van a decir, ay es que es mucho tiempo, seis kilos en seis meses, es pues prácticamente un kilo por mes. Pero creo que es la forma más saludable de bajar de peso porque hay personas que quieren métodos mágicos o quieren tomar algún suplemento o algún medicamento que les baje cuatro o seis kilos en un mes. Yo nada más, lo único que he hecho es comer saludable, cambiar mis malos hábitos alimenticios, dejar la comida chatarra, dejar el azúcar, dejar los productos refinados, todos los alimentos ultraprocesados y llevar una dieta saludable, equilibrada, balanceada y dirigida por un nutriólogo. Porque hay muchas personas que dicen, ay es que yo ya sé que debo de comer. Yo nada más me pongo a comer saludable, como más frutas, más verduras, como menos cosas fritas, como menos harinas, dejo de comer gancitos, pingüinos, sabritas, refrescos y pues ya bajo. No es nada más dejar de comer. Eso sí es un buen inicio, el dejar de comer comidas chatarras y alimentos procesados y todo eso, pero hay que saber qué es lo que debemos de comer. Llevar una dieta que sea equilibrada, saber que estamos consumiendo la cantidad exacta de proteínas del día, saber que estamos consumiendo la cantidad exacta de carbohidratos que necesitamos y saber que estamos consumiendo todos los grupos de alimentos, todas las frutas y verduras, lo que nuestro cuerpo necesita. Todos los cuerpos son diferentes, todas las personas tenemos diferentes requerimientos dependiendo de la edad, del sexo, de la actividad que hacemos, del trabajo que tenemos. Todo el mundo tenemos diferentes requerimientos. Entonces, para saber qué es lo que debemos de comer, lo único que se puede hacer, pues ir con un experto, ir con un nutriólogo para que te dé un menú que te diga qué es lo que debes de comer, cuánto debes de comer, qué cantidad en gramos de proteína, de carbohidratos, de verduras, de frutas, todo lo que tú debes de comer al día. Les voy a mostrar cómo me queda el pantalón. Les voy a dejar aquí un videíto para que vean cómo me quedaba antes y cómo me queda ahora. Y les voy a mostrar también los pantalones que compré, talla 28. Este es mi pantalón blanco que era mi favorito. Ya no lo es, me queda bastante grande. Vean cómo me queda. Esto está demasiado grande. No nada más de aquí, de la cintura, también me queda de esta parte de aquí, de las piernas. Antes me quedaba bien apretadito. Y pues ya vemos qué pasa. Este pantalón ya me queda enorme, ya no es mi favorito. Y la mayoría de mis pantalones que tenía antes, pues me quedan igual. Así de enormes. Y este es uno de los pantalones, talla 28, que acabo de comprar. Y pues creo que sí me queda, pues me queda bastante bien. No me aprieta, creo que hasta un poquito grande me queda. Creo que voy a tener que comprar 27. Por lo tanto, pues me voy a quedar en el 28. Todavía me faltan 4 kilos por bajar. Y esta busa también, que me queda grande. Antes me quedaba bien apretadita. Pues ahora me queda más suelta, un poquito. Y este es el otro pantalón que acabo de comprar, talla 28. Y creo que este, pues sí me queda bastante bien. No me aprieta para nada. Hasta creo que ya pronto me va a quedar grande. Este es otro de mis pantalones, que era mi favorito. Este es talla 9. Y como pueden ver, pues también me queda bastante grande. Que ya me lo vieron, este en un TikTok ahí bailando. Y pues sí se me ve bastante grande este pantalón. Que era de mis favoritos, que también ya lo voy a tener que regalar. La verdad es que sí se me ven bien enormes estos pantalones. Si se alcanza a ver qué tanto me quedan. No, nada más de la cintura, de acá también. De todos lados se me ven bien grandes. Y este es talla 8. Es otro de mis ex favoritos. Este pantalón también me gustaba mucho y ya me estaba apretando demasiado. Aún así apretadito me lo ponía, pero pues ahora yo creo que ya no me lo voy a poder poner. Vean esto. Está demasiado grande. Y este es talla 8. Los que tenía de talla 7, sí me están quedando. Que todavía tenía ahí por ahí unos pantalones talla 7 que no los quería regalar porque eran mis favoritos. Y son los que más o menos me quedan. Entonces yo creo que ya voy a ser menos de 7. Y mostrarles lo flaca que estoy no es para presumir, para que vean que estoy delgada. Es para poder motivarlos a ustedes también y que vean en mí un ejemplo que sí se puede estar sana, vamos a decir, estar delgada por salud. Porque no es por vanidad, no es por estética, sino por salud. Pero estar delgada pues yo creo que sí hace uno verse mejor y estar mejor de salud. Entonces sí se puede comiendo saludable, tener un peso saludable. Podemos tener un peso saludable, podemos bajar de peso y alcanzar nuestro peso ideal simplemente comiendo saludable sin tener que recurrir a dietas extremas, a cosas milagrosas que te van a bajar de una y luego que te van a dar un rebote. Entonces aquí les voy a seguir mostrando mis avances y en un video después les voy a mostrar cuánto es lo que peso. Para que vean, tengo un videito por ahí que les dice cuánto pesaba al inicio de comer saludable. Y les voy a hacer otro videito para que vean cuánto estoy pesando ya ahorita después de 6 meses. Quédense pendientes para que sigan viendo mis progresos. Adiós.